Y eso es triste, ya puede que diga que nunca fue feliz conmigo, pero que niegue que amo este tema cuando yo sé todo lo que quería este tema. Vamos a escucharlo porque vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Así es brava. Este te mamás, este te mamás, este te mamás, este te mamás Y este te mamarás, así esto es bravo